El precio de venir hasta aquí es bien caro, yo he tenido que dejar familia, amigos, y no es fácil, no es fácil, yo he pasado bastante cosas aquí, pero al fin y al cabo estoy feliz. Con lágrimas en los ojos por trices recuerdos, Carlos Hernández agradece una oportunidad que la vida le ha dado por segunda vez, construir el altar y la silla a un papa que visite Estados Unidos. Esto en realidad es un incentivo para mí, para mi familia, para la gente que me quiere, para todas las personas que aprecian la labor y el trabajo de una persona que mira a su país dejando todo muchas veces. En este taller se llevan a cabo los últimos detalles, el escenario que utilizará el sumo pontífice en la misa que oficiará aquí en la capital. Carlos es el único hispano en el equipo liderado por el diácono David Cajún, quien también es carpintero. Gloria a Dios, mi segunda vez también, yo no sé si yo puedo tener un tercero. La alta tecnología ha sido utilizada para la obra que lleva desde madera hasta mármol, por lo que estiman que el altar pese unas 900 libras. Carlos quiso aprovechar para enviar un mensaje a la comunidad latina. Si uno viene de tan lejos a este país, tiene que venir a hacer las cosas bien. Luego de que la silla construida en este taller sea utilizada por el papa Francisco, será colocada en el sótano de la Basílica de la Inmaculada Concepción junto a sillas utilizadas por el papa Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI. Desde Frederick Maryland, Edwin Pity, Univisión.